Hola chicos, hola chicos, mire, le traigo una noticia que incluso me apareció por Instagram, ahí está la cámara, y también se confirmó a través del portal Infobae, donde se envía un buque de guerra, el RFA Argus del Reino Unido, que cumple dos funciones, puede ser buque hospital, como también buque naval de guerra, está altamente armado. Eso se dio a conocer, por lo menos la Marina del Reino Unido anuncia este jueves el envío de un buque de guerra al Caribe, con un doble propósito, apoyar sus territorios ultramar durante la temporada de huracanes, de ser necesario también reforzar los refuerzos del país contra el coronavirus. Francia había realizado anuncio de la misma naturaleza el día veintiséis de marzo. ¿Y por qué al Caribe? Adivinen, Venezuela. ¿Dónde están localizadas las intereses del Reino Unido? Son la Antilla francesa y las Guayanas francesas. No es la primera vez que sucede esto. Incluso el Estados Unidos, Donald Trump, había enviado ya un buque a esa zona. Incluso lo hizo una declaración especialmente Donald Trump. Dice, en cooperaciones con veintidós naciones, el comando sur de Estados Unidos incrementará la vigilancia en la zona del Caribe. Especialmente con el tema de envío de drogas y brinda apoyo adicional para erradicar todo este tipo de ilegalidades. Eso dijo Donald Trump. Lo interesante de esto no termina acá. Prosigue. La excusa del Reino Unido sería por el tema de los huracanes y por la protección de en caso de presentar a un coronavirus. Pero no termina acá. Otra información que también me llegó, que no dice textualmente. Cuatro escuadrones, cuatro, cuatro escuadrones de F-35 furtivos salieron de una base aérea de en Colombia y mantienen vigilancia en los mares frente a Venezuela. ¿No le parece raro? ¿No le parece extraño todo este movimiento después que se le puso cabeza a la a Maduro? Incluso el buque del Reino Unido, el Argus, tiene un desplazamiento de veintiocho mil toneladas. Se trata de unos buques más grandes en dimensiones con 130 marineros. Además, está armado con cañones antiaéreos y cuenta con espacio de un sistema para albergar hasta seis helicópteros. Es decir, puede usarse como plataforma también de buque de combate, especialmente para los F-16. Hay una imagen que les voy a mostrar que es el despliegue de buques y aviones de Estados Unidos, helicópteros embarcados, aviones de patrullaje marítima, están los Boeing P-8, Poseidón, también aviones de alerta temprana, el Boeing E-3, también están algunos de los Grumman E-8 y están los destructores, clase Burker, barcos Cúter y clase Fridon. Además, hay una compañía de brigada de fuerzas de asistencia de seguridad en esa zona. ¿Qué les parece a ustedes, chicos, esto? ¿Interesante? Sí. ¿Preocupante? No sé, pero sí llama mucho la atención de que se esté haciendo justo en este contexto de después de que le puso la cabeza mucho dinero Donald Trump a Maduro. Hay otra cosa que también se había dicho y salió también en otro portal ruso, que es Sputnik, que China y también Rusia no iban a apoyar militarmente, por lo menos por ahora, con el tema del COVID-19, a Venezuela. Sí lo están apoyando de otra forma, pero no con este tema de militares. Es raro de llamar la atención, a mí sí. Justo, pero justo ahora. Será el momento preciso. Creo que hay que dejar que pasen algunos días, porque esto ya había sucedido anteriormente, hay que recordar un poquito la historia. Había pasado anteriormente, el año pasado, el año antes pasado, el 2018, había pasado algo similar. También se ha hecho incluso un movimiento de tropa, había participado incluso una fragata española. Ahora hay un buque del Reino Unido, según ellos, para proteger los intereses que ellos tienen en esa zona. No sé, se los dejo a ustedes en los comentarios. Adiós.